chat, no pongáis ninguna barbaridad coronaciones y funerales totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo al menos coronaciones, coronaciones tendría mucho sentido con el con el derece de los imperios, con la expansión grande, tendría todo el sentido del mundo, entierros también en realidad, ¿no? pero bueno, sobre todo coronaciones, y tío, ya que está que metan las santificaciones, así como el que no quiere la cosa, ¿no? hombre, Viterjuice, ¿qué tal? ay, estoy muy hipeado, chicos, Dios mío, os lo juro que no tenía tantas ganas desde el anuncio del Victoria 3, ¿eh? es que me gusta mucho el CK3, tío y quiero que sea un juegazo vamos allá, Paradox no está en español subtitulado, chicos no está en español ni puedo subir la calidad no se oye ¿Legends of the Dead? primera ¿Roles to Power? ay ¿qué es jugar sin territorio, chicos? ¿qué es jugar sin territorio? ¿qué? para enfermedades, obviamente, ¿no? Roman Ejits qué guapo el arte, tío mirad la peste negra, tío enviando espaneros en tus ruedas cada plaga tiene un nombre localizado basado en donde se aparece o quién era el rey infortunado sí es que Bizancio Bizancio y aventureros, chicos Bizancio y jugar sin territorio Dios mío, que sacada de polla Ahora lo miraremos todo tranquilamente, ¿vale? Ahora no os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis porque ahora miraremos todo tranquilamente Vale, fecha de lanzamiento del primer DLC El DLC de las enfermedades y legitimidad ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, que ganas tengo de esto, tío Dios mío El 4 de marzo ¡Aaah! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sí! Tío, es la primera vez ¡El 4 de marzo! Bueno, el 6 de marzo, o sea, ya tenemos el primer DLC, ¿vale? Eh, Andaluz, precisamente el nuevo DLC va a hacer algo más difícil Ahora vamos a mirar todo tranquilamente, chicos ¡Maravillas! ¡Felicidades! ¡El 1.5 de marzo! la frontera entre los kings. Dysentery va a ser spawned por armas durante la guerra. Se ver el tyfus y la consumencia ravaje tu populace y destruir tu desarrollo. Protecta tu familia por isolarse, o quizás es un buen momento para cull la familia. Si plagues ravagas tu capital, podrás perder la legitimación, que es un nuevo recurso que determina la forma correcta tu regla. Tener una baja legitimación puede significar que las personas no quieren casarte. Tener una baja legitimidad puede significar que los basales se acercaran a tus banners y se acuerdan a tu regla. En Legends of the Dead, la muerte de Black Death destruirá el mundo. Destruirá el desarrollo, destruirá tantos regalos y personajes. Esto es una lucha de género que aparecerá alrededor de 1300 años. Madre de Dios. La muerte es terrorífica. Y como ha sido históricamente, se acercará el mundo. El capítulo 3 es el mayor capítulo que hemos hecho hasta ahora. Puedes comprarlo ahora, en Microsoft o en Steam, y obtener acceso a sus componentes durante el año. Si lo compras ahora, también obtendrás Couture of the Capettes. Durante las próximas semanas, hablaremos más sobre Legends of the Dead, así que mantengan atención a los Diaries de Dev. Gracias por ver el video. Vale, hermanos. O sea, resumen rápido. ¿Vale? Primera expansión, Legends of the Dead, leyendas de la muerte o algo así, introduce las enfermedades que dicen que van a reventar el mundo, en plan, van a destruir el desarrollo, van a matar gente a muerte. Dice que... Eh... Sí, sí. W la gente en el chat. O sea, esto es una W gigantesca. O sea, esto es una... ¡Qué sacada de polla! Tío. Eh... Que va a haber... Elementos, rollo que... Vas a decir... Ok, hay una enfermedad, pues me recluyo en mi casa, o quizás es el momento de traer a toda la familia y que pillen la peste, ¿no? Luego... Eh... Va a haber una nueva mecánica, que es legitimidad, que si la tienes muy baja, básicamente la gente no se va a querer casar contigo, nadie va a querer ir a tu... Nadie va a querer ir a... Nadie va a querer ir a tu corte, a tus filas, etcétera. La vas a mejorar haciendo cosas como ganar batallas, como ser un buen gobernante, ese tipo de cosas. Dios santo, tío. ¿Vas a poder hacer monumentos para aumentar tu legitimidad? ¿Vas a poder establecer crónicas para que la gente sepa de tu leyenda? Dios santo, tío. Dios, quiero llorar. Por fin, el puto CK3, tío. Ahí ya hay desarrollo. Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. No lo sé. No lo sé. Vamos a mirarlo, tío, porque igual aquí nos lo listan todo bien, ¿no? Eh... De momento no hay nada por aquí. Igual no está... Ah... Que no me jodas, que no han sacado diario desarrollo. Vale, bueno. Mientras tanto, segunda expansión... Eh... ¿Cómo han dicho que se llama? Eh... ¿Camino a la fama o algo así? ¿Camino al poder? Algo así. Han dicho que se va a centrar en dos estilos de juegos nuevos. Uno, el bizantino. De... Como ser un don nadie y acabar gobernando la corte bizantina. O sea, como que... Han dado a entender que básicamente el jugar en Bizancia va a ser un estilo de juego totalmente distinto a cualquier otra parte del mundo. Y jugar como aventurero. ¿No? Han dado a entender un poco eso. No los administrativos. Y luego el tercer DLC del que yo no tenía ninguna expectativa. El de los... El de los eventos. Han dicho que se va a centrar en el tema de los viajes. Que le han querido perfeccionar un poco eso. Que le han querido dar más caña al tema de los viajes que ya introdujeron con Tours and Tournaments, ¿no? Quiero que cuando salga todo... O sea, este primer DLC, chavales... O sea... Y sale el 4 de marzo. Es que es en menos de un mes. Dios santo. Oye, no van a sacar un diario de desarrollo esta gente, tío. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Quién se van a sacar un diario de desarrollo? ¿Really? ¿Está en Steam el DLC? Igual en Steam... Igual en Steam hay información de algún tipo, a ver. Mmm... Tendré que actualizar esto, ¿no? Ok. Punto de encuentro. Chapter 3. Reveal. Tío, bueno. No van a sacar... Es raro que no saquen un post informando, ¿eh? Pero igual está... Claro, estará el capítulo 3 ya a la venta. A ver. Mmm... Dios mío, el primer DLC. Pero tiene que haber un diario... Chicos, tiene que haber un diario de desarrollo 100%. O sea... Eh... Sale en un mes. Tiene que haber un diario de desarrollo 100% hoy, tío. Mmm... Vale, está ya lo de los capetos. Que este es el DLC que nos podemos llevar gratuitamente si reservamos ya el DLC... El... El Season Pass. Que bueno. Ropa de la corte francesa, como ya se había rumoreado. Me sale el de la ropa... Si viene... Si viene en directo de Saga de Piedra... No. 43 pavos el Season Pass. Bueno. Pues esto iba a costar, chicos. Esto iba a costar. Bueno. Pues aquí tenemos la ropa... Eh... Francesa. Se pagan. Tocotón. Yo por mí... De momento hacía tarjetaza. A ver. Quiero decir... No sabemos mucho, ¿no? De algunos DLCs. Pero bueno. El mapa del DLC en Steam es una pasada. A ver. Eh... Couture of the Couples. Trae dos nuevas túnicas. Eh... Migu Kim. ¿Alguien le ha regalado una suscripción a Migu Kim? Gracias, chicos. Nuevos materiales y patrones para ropa de la corte. Dos nuevas prendas. Y cuatro nuevos tipos de tocado. Y una nueva barba. Y un nuevo peinado. Vale. Eh... Vale, Salas. Muchísimas gracias, tío. A ver. Vale, aquí tenemos el capítulo 3. Mi precio 27 pavos. Uy. Pillote. No, porque me vale a mí 27 pavos, tío. Chicos, y fijaros aquí el señor emperador bizantino. ¡Oh! Vale. Eh... 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 Vale. Legends of the Dead ya está en la biblioteca. Rarete. No, chicos. Que debo tener yo el DLC por algún motivo. ¿Vas a hacer...? Descarga los tracks. A ver, chicos. Esto... Sé que este momento está siendo muy sospechoso, ¿vale? Por mi parte. Os juro por mi vida. Os juro por mi vida que no sé nada. O sea, chicos. A ver, os explico, ¿vale? Antes de que... Antes de que os lancéis a mi cuello. Antes de que me os lancéis al cuello. En mi defensa he de decir que... Espérate. Os juro por mi vida que no sabía nada. A ver. Chicos. Los juegos que nos dan a los influencers... Influencers, ¿vale? A los creadores de contenido están trucados, ¿vale? Te vienen ya con todos los DLCs. O sea, yo básicamente... Tengo todos los DLCs del hobby 4, del crucer kings 3 y del victoria 3 hasta el fin de los tiempos. ¿Vale? Porque tengo una versión trucada. Esto explica por qué ya tengo estos DLCs. En realidad no los tengo, ¿vale? O sea... O sea, sí los tengo, pero no los tengo, ¿vale? No tengo acceso a él ni nada. Tío. Que os juro por mi vida que no sabía nada. Que antes los bytes eran creíbles. Tío. Con el hobby 4 os lo dije. Que en el hobby 4 me habían dicho que... Que ya cuál iba a ser el DLC y en qué iba a consistir. En este no sabía nada de nada. Bueno, aquí tenemos... Legends of the Dead. Tío, el título del DLC no me gusta mucho, ¿eh? Me suena como a juego de zombies, os lo juro, ¿eh? Pero bueno, tiene sentido. Bueno, fijaros aquí... Vamos a analizarlo un poco, ¿no? Independientemente de que me creéis o no, chicos. O sea, sinceramente. Es que no tengo por qué mentiros, ¿vale? Si no os diría, chicos. Pues sí que lo sabía y ya está. No. No tengo por qué mentiros, ¿vale? Bueno, aquí vemos la peste negra. El año es 1067. Un poco raro eso, ¿no? El mapa está guapísimo. O sea, totalmente de acuerdo. El mapa está tremendo. Y aquí abajo a la derecha hay un nuevo icono. ¿Sabéis qué se me había pasado por la cabeza cuando han empezado a anunciar el DLC? ¿Sabéis el juego ese de hacer tu enfermedad y transmitirla por el mundo? Pues está gracioso, ¿no? En plan, un poco esa idea. Veo que no hay iconos nuevos en la interfaz. En la parte de la derecha ni abajo. Pero aquí a la izquierda, sí. Han movido la interfaz, chicos. Han movido lo de la casa, la religión, la cultura. Y esto último, yo creo que es el balance de poder. ¿O es otra cosa nueva? Esto lo han movido de sitio. Vale, interesante eso. Entiendo que todo esto es la 1.12. Vale, más cosas. Aquí vemos leyendas. Vale, la interfaz esta me enfada. Pero bueno, leyendas. Vemos aquí que estamos expandiendo una leyenda. O sea, entiendo que... Hostia, esto mola mucho. Vale, si es lo que pienso, esto mola mucho. Básicamente, al igual que se expanden las enfermedades por el territorio, se van a expandir las leyendas. Se van a expandir cuentos, entiendo, sobre tu persona o sobre algún gobernante, ¿no? ¿Esto es legitimidad? Ah, decís esto de aquí de la izquierda. Esto de aquí es la legitimidad. Ya puede ser, tío. Si es verde, es el mismo icono, ¿eh? Tenéis razón, chicos. Tenéis razón. Es el mismo icono. Totalmente. Vale, bueno. Aquí estamos viendo como hay varias leyendas que se están expandiendo, ¿no? La santa sangre, el custodio de no sé qué, la más piadosa vida de no sé quién, no sé cuántos. Parece que nos cuesta dinero. Tiene un nivel de fama que entiendo que nos aportará cosas, ¿no? Hay dos promotores de leyendas, se está expandiendo 260 varonías. Entiendo que esto, pues eso, nos va a aportar prestigio, nos va a aportar legitimidad, etcétera. Son las, las, los, las bloodlines, ¿no? Del CK2. Sí, un poco las, los legados estos dinásticos, ¿no? Bueno, chicos. Más cargos de la corte. Los, los cargo de corte en Joyer. Disfrutamos con esto. Por cierto, me gusta mucho que aquí, eh, visualmente, el que sea bueno, medio creo malo, tenga color. Es como que está un poco más viva la interfaz y se ve todo más claro, ¿no? Cierto, pero mejor llevado. Suena bien. Aquí hay una, un nuevo complot, fijaros. Aquí abajo a la derecha, eh, no sé qué coño puede ser. O sea, parece que hay un hombre tirando una copa o cogiéndola. No sé qué puede ser este complot, la verdad. Ya nos enteraremos. Me pregunto si habrá alguna actividad nueva. En la era de leyenda. ¿Qué coño es esto? Vale, aquí parece que se ha publicado una crónica o algo. Al final del libro del Canterbell y sus nobles hazañas. Esto, bueno, nadie lo podía igualar. Y fue un final de una defensa valiente. Fue emboscado una y otra vez. Había gente que quería evitar su, su misión. Vale, parece aquí como que te has acabado un libro o has terminado de escuchar una leyenda o algo así. La imagen mola un montón. O sea, la imagen es preciosa. Totalmente. Y aquí vemos una crónica, ¿no? O sea, básicamente, tú tienes aquí las leyendas que se están promoviendo. Y van acompañadas de texto. Y parece que representan a un personaje que ha debido vivir. Entiendo que no tiene por qué ser de tu corte. Pero bueno, puedes haber elegido promoverla por el motivo que sea, ¿no? Mejorar la leyenda cuesta prestigio y dinero y tiene un mantenimiento. Habrá que ver un poco la utilidad de todo esto. Yo entiendo eso, que son bonus de prestigio, son bonus de legitimidad sobre todo, ¿no? Bueno, aquí hay un evento nuevo, una sombra sobre Florencia. Evento de la peste, ¿no? No voy a leerlo. Mola que haya un nuevo icono, ¿no? Bueno, un evento de enfermedades. No voy a leerlo porque, quiero decir, nos va a saltar en la partida. No hay misterio. Aquí un evento de legitimidad. Estoy viendo si hay alguna cosilla nueva más. Entiendo que la peste negra temprana está hecha a posta. Sí, Jonathan, yo estoy muy seguro de que la foto esta de que es en 1067 está sacada por consola. Porque no tiene sentido que salte tan pronto, ¿no? La peste negra. Bueno, aquí está el evento de la peste negra. Aquí igual, ¿vale? Vemos que estamos en 1068. O sea, no creo que salte tan pronto, ¿no? Y rezamos aquí un Padre Nuestro. El arte está guapísimo, tío. Vale, tenemos nuevas decisiones aquí. Limpiar, como hacer espacio para un edificio legendario. Vale, vale, vale. El condado de Allan consigue un espacio para edificio especial para un santuario legendario. O sea, con esta decisión hacemos un hueco de edificio en un condado. Entiendo que en tu capital. Vale, 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 vale. Comisionar artefacto legendario. Eso no sé si estaba. Y tampoco sé si estaba lo de pagar préstamo, ¿no? Entiendo que sí, pero yo no suelo coger préstamos, la verdad. Limpiar terrenos, ¿no? Si saltará antes, si no hay que esperar mucho. Y os imagináis que hay como una tensión global con la peste negra. Estilo... Estilo... Estilo Gersoferon 4. Eh... Vale, aquí hay un mapa general, pero... Entiendo que es simplemente por el arte exterior, ¿no? O sea, que supongo que no tiene como más misterio esto, ¿no? Vale. Eh... ¿A falta de saber si hay un diario de desarrollo? Leyenda. ¿Se encarga un relato épico de la historia de tu familia o crea tu propia...? Espera. ¡Calla, coña! ¿Se encarga un relato épico de la historia de tu familia o crea tu propia reputación heroica mediante grandiosas gestas? Difunde esta leyenda por todas partes y observa cómo las historias del pasado resonan a través de los siglos para mayor gloria de tus dinastías legendarias. Estilo del juego legendario aprovecha tu condición de leyenda viva para tomar nuevas decisiones y acciones. Entiendo, por ejemplo, que lo de pedir un artefacto legendario es gracias a esto. Ahora podemos hacer la leyenda del Cid. Fectous. La gente que viven que por fin han metido la peste negra. Esto va a meter mucha profundidad y juego con mecánicas. Los separados en corto metemos la peste negra para cargarse a la mitad de la población del juego. Allí mejoramos al rendimiento. Que la historia de tu familia permanezca en el imaginario de un continente entero, lo que reforzará la legitimidad de tu gobierno y te permitirá tomar más decisiones. Tío, creo que con este DLC el mundo va a estar muchísimo más vivo, tío. Qué guapo, tío. Lo de las leyendas. No me lo esperaba nada, eh. Edificios legendarios. Tu reputación legendaria te permite acceder a nuevos edificios de élite que cimenteran tu legado. Esto entiendo que son un poco maravillas, ¿no? Pero claro, esto se verá visualmente en 3D. Yo creo que no. Que van a ser edificios simplemente, ¿no? Pero bueno. Festines legendarios. ¿Vale? Nueva actividad. Los poetas y bardos pueden animar tus celebraciones con canciones y odas a tu grandeza que inspirarán a tus invitados para que divulguen la historia de tu legendaria generosidad. Cronistas de la corte, contrata un historiador oficial para que difunda la historia de los grandes logros de tu dinastía o utiliza a tus poetas y músicos para convertir tus actos en obras de arte. Mola mucho todo, tío. Dos nuevos legados, entiendo que para todo el mundo, vamos. Un nuevo legado dinástico, heroico para los herederos de los personajes legendarios, llegando incluso a utilizar las grandiosas hazañas de sus ancestros como justificación para hacer reclamaciones que se remontan a un pasado lejano, así como legitimar un legado que proclama tu dinastía como el origen de los auténticos gobernadores del reino. La novena imagen, mira lo que hay al fondo. ¿La novena cuál es? La última. Aquí hay ratitas, ¿no? Hay unas ratitas al fondo. Qué gracioso, tío. Ahora miramos, ahora miramos, salas. Ahora miramos la expansión grande. Bueno, enfermedad y duto... Tío, ¿por qué se reproduce esto todo el rato, hermano? No, cállate. Enfermedad y duto. Nuevas enfermedades como disenteria, sarampión y ergotismo podrían asolar tu corte, pero también puedes honrar a tus seres queridos fallecidos con ritos funerarios majestuosos. ¿Es esto una nueva actividad? ¿Estos son entierros como nueva actividad? Según tu fe. Habrá que ver. La mayor calamidad de la Edad Media no distingue entre nobles y plebeyos. Se transforma de forma radical el entorno político y social. Prepara tu reino y tu alma porque la plaga podría ser el mayor enemigo de tu gobierno. Los skavens. Nuevo arte, la vida y la muerte reciben una nueva dosis de energía con el famoso estilo artístico de los aficionados de... no sé qué. Nuevos mapas, nuevas prendas, modelos de unidades y diseños de estructuras. ¿Habrá hospitales o algo, tío? Tío, espero que saquen un fucking diario de desarrollo, eh. ¡Uf! Chicos, sobre el papel... Esto es un pedazo de DLC como la copa de un pino. Esto es una realidad. O sea, esto es un pedazo de... O sea, esto puede ser ahora mismo fácil el mejor DLC del CK3. Hasta el momento. Fácil, eh. Bueno, vamos con la gran expansión, chicos. Lo que habíamos leído hasta ahora era la expansión pequeña. Que por algún motivo tengo en mi biblioteca de Steam. El arte... Pues aquí vemos unos señores, ¿no? Haciendo cosas. Llegará en el tercer trimestre de 2024. A ver, la gloria y el poderío del Imperio Bizantino están bajo tu mandato en esta expansión de Crusader Kings 3. Las políticas y culturas del heredero del Imperio Romano se muestran a través de nuevos sistemas de gobierno. Nuevas formas de progresar de los personajes en el escalafón medieval. Y nuevas actividades para tus personajes. También puedes explorar un nuevo estilo de vida emocionante como aventurero sin tierra. Lo han hecho, tío. Es el hipódromo de Constantinopla. Tío, han hecho el fucking estilo de juego sin territorio. Es que no daba yo un puto duro, eh. Es que no... Es que esto no lo habría afirmado yo jamás. O sea, no solo han hecho Bizancio... Y esto lo he jugado sin tierras. Sino que lo han hecho los dos en la misma expansión. What? The Virgin Hatch hace el juego. Tío, esto... O sea, Dios mío. Me pone el pelo de... A ver, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Porque voy a empezar a especular cuando tenemos aquí la información, ¿no? Gobierno administrativo. Experimente el gobierno medieval fuera del sistema feudal con unos estilos de administrar el imperio. Mecánicas de administrar el imperio. Vale, vale, vale. O sea, esto podría afectar a China. Podría afectar al Sacro Imperio Romano. Podría afectar a todos los imperios, ¿no? Una red de gobernadores intenta conseguir puestos altos en el imperio mediante intrigas y juegos de poder que a veces recompensan el mérito y otras la percibia. Solo el emperador con auténtico talento puede mantener a raya estas fuerzas en disputa. Dirige y administra una poderosa propiedad familiar. Vale, entiendo que vuelven las propiedades como republicanas, ¿no? Que existían en el CK2. O sea, como esa interfaz única, ¿no? Que va a ser como el territorio de tu familia. Entiendo que ganarás acceso a ella una vez seas emperador. Tiene sentido. Repúblicas. Bueno, esto allá en el camino a las repúblicas también, ¿no? Construye nuevos edificios y haz mejoras para ampliar tu poder e influencia en el imperio. Tío, creo que vas a acabar tan roto, tío. O sea, esto va a ser un power creep del carajo, ¿no? Una vida de aventura. Recorre libremente el mapa... Recorre libremente el mapa sin vinculación a un reino o propiedad en concreto. Yendo donde te lleve el viento de la fortuna. Tío, esto suena a fanfic. Es que jamás habría firmado por qué iban a hacer esto en el Cruiser Kings. Es que no me lo estoy creyendo, os lo juro. ¿Qué cojones? Que lo han hecho, tío. Contempla contratos como aventurero sin tierra incluso a través de las generaciones para labrarte tu propia reputación. Hazte con oro, prestigio y fama viajando por el mundo hasta que decidas asentarte y reclamar un terreno que te habrás ganado por tus méritos. Vamos a poder ser el Cid literalmente, por ejemplo, tío. El Cid emperador. Tío. Qué guapo, coño. Qué guapo, tío. Sistema de influencias. Construir la influencia de un personaje dentro de un imperio administrativo para mejorar todavía más la opinión sobre ti del emperador y así amasar más poder. Empieza como un noble sin tierra en una propiedad y compite por conseguir provincias valiosas que gobernar. Dirige a la burocracia imperial en expansión, nombrando y controlando a los gobernadores de las provincias. Va a ser distinto jugar con imperios. 100%. Esto ya es, de hecho, algo que igual no pensamos de primeras. Que jugar con imperios vaya a ser más interesante hace que vayamos a jugar durante más tiempo en cada partida. 100%. Elige a un sucesor o César. El imperio bizantino puede elegir a su heredero de una lista de candidatos influyentes o miembros importantes de la familia. Incluso elegir gobernar en conjunto. Incluso elegir gobernar en conjunto si la carga del imperio es demasiado pesada, tío. Se están sacando la polla con Bizancio, eh. Tío, se creo que ni en el mejor de los casos salía todo esto, eh. No contenido específico bizantino, nuevos eventos, monumentos y actividades creados en torno al tema del imperio bizantino como las carreras de carros. Incorporaciones estéticas, un diseño de interfaz temático bizantino, nuevas modas de corte, nuevo arte de eventos en 2D, nuevos monumentos bizantinos y romanos, nuevos diseños de estructuras en el mapa. Sala del trono bizantino, gracias por el detalle de incluir salas del trono en los contenidos de sabor. ¡Uf! Chicos, o sea, estoy muy cachondo. Es que estoy muy cachondo. No sé, tío. Es que es como si hubiera hecho esto un puto fan, tío. En plan... Es como si coges a un tío del foro de Paradox y dices, oye, ¿qué de veces hacemos este año? La puta lista de los Reyes Magos es esto, chicos. Pues esto es la puta lista de los Reyes Magos. Es que es la puta lista de los Reyes Magos, tío. Vamos a ver el último. Y a ver si mientras han sacado ya el diario desarrollo. ¡Uf! Madre mía, tío. Es que no me lo estoy creyendo, tío. Os lo juro, ¿eh? Este paquete de sucesos de Crusher Kings 3 suma un estilo de vida totalmente nuevo centrado en los viajes. Claro, o sea, aquí tenéis que pensar que para cuando salga este DLC... Ya está todo el tema de las leyendas, todo el tema de vagar por el mundo, etc. Qué guapo, tío. Es que qué ganas tengo. Y es que sale en un mes el primer DLC. Madre mía. Un sinfín de nuevos sucesos y tres actividades... Tres nuevas actividades relacionadas con el sistema de viaje. Pon rumbo a ciudades exóticas y tierras lejanas o viaja por tu reino para garantizar la prosperidad y la lealtad de tus territorios o vasallos. Recuerda nuevos peligros y vive aventuras. Nuevo estilo de vida. Nuevo estilo de vida. Errante. Convértete en un auténtico errante y elige avanzar por uno de los tres árboles de estilo de vida. Explorador, caminante o viajero. Nuevo estilo de vida. Nuevo estilo de vida. Va a haber un nuevo estilo de vida. Aquí va a haber uno más. Para vagar por el mundo. Yeah. Tres mini actividades. Cada árbol de estilo de vida viene con su propia mini actividad relacionada. Elige inspeccionar tus territorios como explorador. Viaja para ver monumentos en tierras lejanas como viajero. O recorre la naturaleza para tener experiencias que puedas relatar como caminante. O sea, este pack de eventos. Muy mecánico, ¿no? O sea, va a ser mucho de eventos. Pero muy mecánico también, ¿no? Aparte del DLC de la peste que es más que se viene. Claro, claro. Nuevos eventos de viaje. El paquete de sucesos te brinda gran cantidad de elementos y oportunidades nuevas. Estás atravesando territorios desconocidos. Participando en nuevas actividades o asumiendo el estilo de vida errante. Te aguardan... Bueno, muchos eventos, ¿no? Madre mía, chicos. O sea... Lo que... O sea, guau. Habrá que ver cómo sale todo. Totalmente, ¿vale? A ver si merece la pena cada uno de los DLCs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre el papel... Esto es el mejor anuncio de DLC que he visto nunca de un juego de Paradox. Sin ningún tipo de duda. El que más hipeado estoy con diferencia. El que más ilusión me ha hecho de primeras... No sé. Estoy a tope con todo, tío. Estoy a tope hasta con el... O sea, estoy a tope hasta con el... Con el... Hasta con el pack de eventos, tío. Es que me interesa hasta el fucking pack de eventos, tío. En fin, aquí tenemos el diario de desarrollo 143. El siguiente capítulo. Vamos a ver. Uf. Es que estoy... Hasta un poco reventado, eh. Las plagas han dicho, por cierto... O sea, ahora lo miramos tranquilamente. Pero que según donde se originen van a variar sus nombres, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Míad, fijaros. Eh... Nuevos detalles de interfaz, ¿no? Aquí estamos viendo uvas. Uvas muy típicas de los bizantinos. Madre mía. Me parece una locura, la verdad. Totalmente, tío. Totalmente. Madre de Dios, tío. Es que no me lo estoy creyendo. Es que no sé qué tengo más ganas. Es que tengo muchas ganas de los dos DLCs. Pero es que... No sé. Guau. En fin. Creo que no nos dicen nada nuevo, ¿no? Bueno, que las plagas van a alterar bastante el juego, ¿no? Eh... Va a haber muerte por todas tus tierras. Van a destruir el desarrollo y van a matar personajes. Eh... Todas las plagas van a venir con diferentes efectos variados. Por ejemplo, eh... Una acabará con la vida de los viejos con mucha celeridad. Otras van a cortar la vida de los niños. Y el fuego santo, como la plaga bailarina, hará que los gobernantes se muevan erráticamente. Y va a haber formas de combatir. Que esto no lo sabíamos, obviamente, pero tiene sentido. Va a haber formas de combatir y recuperarte de estos malus, ¿no? Bueno, las leyendas nos dicen que podemos expandir las nuevas de nuestra gloria entre... Eh... Más allá de las... Me pregunto si esto afectará de alguna manera a la cultura, ¿no? Vamos a expandir las novedades, las nuevas de nuestra gloria más allá de las fronteras. Eh... Cuentos de heroísmo o piedad. Tío, esto... Tío, es que va a ganar mucho... Mucho carisma el juego con esto, eh, tío. Vamos a la peste negra. Que no importa cuánto te prepares, el fin se aproxima. Y la mecánica de legitimidad. Y luego de la... Expansión grande nos hablan de la administración imperial, los aventureros. Eh... Por ejemplo, podemos hacer trabajo de mercenarios o colonizar nuevas tierras. Y por supuesto, eh... Continuar a muerte para Bizancio. Madre mía, chicos. Estoy mega a tope con esto, eh. Estoy mega... O sea, la viciada padre que me va a pegar al juego cuando salga este DLC. Dios santo. Qué puto hype, chicos. En un mes Bizancio. No, no. En un mes es la de los muertos, ¿vale? Es la de la plaga y las leyendas, chicos. Madre mía. Creo que la gente va a estar mega a tope con esto, eh. Creo que la gente va a estar a tope con esto. En fin, chicos. Vamos a dejar por aquí el directo. Voy a resubirlo todo a YouTube. Voy a poner unos tweets. No sé cuándo será el siguiente directo. Eh... Supongo que estáis contentos con la expansión también. Jejeje. Cuidaros mucho. Y nos vamos viendo estos días. Chao, 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 chao. La plaga y las crónicas, sí. El día 4 de marzo. Cuidaros mucho. Chao, chao.